Es Adriana, la madre de Adrián Cid Pérez, el encuestador de Morena, que fue sustraído en el municipio de Juárez, Chiapas, desde el pasado 30 de septiembre. Este domingo viajó para encontrarse con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, desde Querétaro hasta Veracruz, donde se realizó la ceremonia por el 117 aniversario de los mártires de Río Blanco. A las autoridades que les pido que trabajen con conciencia, que sean humanos, que se den cuenta que ellos también tienen hijos y tienen familia, que sean legales, que no sean corruptos. Y a mi hijo, que lo espero en la casa, que lo espero con los brazos abiertos, que ya no puedo estar sin él. Su hijo lo espera también, su papá, su hermana, su sobrino, todos estamos esperándolo, que regrese sano y salvo. El 3 de octubre del año pasado, Rosa Isela Rodríguez Velázquez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, detalló que Cip Pérez fue visto por última vez el 30 de septiembre, cerca de las 0.30 horas, en la colonia San Juanito de Juárez, municipio limítrofe con Tabasco. Bueno, ya se tiene información de los casos, de lo que lamentablemente sucedió en Juárez, Chiapas, en los límites de Chiapas con Tabasco. Creo que Rosa Isela tiene los datos sobre esto. Primero, decir que lamentamos y condenamos la muerte de dos encuestadores del Partido Morena y la desaparición de otro de ellos. Informarles que se logró resguardar a otros dos trabajadores que se encontraban en el sitio, en el Hotel Benito, allí en Juárez, Chiapas. Y, además, aquí hasta el momento decirles que hay tres detenidos por estos hechos. Este lunes, durante su conferencia mañanera, el presidente de México declaró que están las puertas abiertas de su gobierno para activistas y madres buscadoras. Ayer me abordaron mamás en Río Blanco y, en el caso de una de ellas, de un hijo que, junto con otros, fueron contratados para levantar unas encuestas en Chiapas. y asesinaron a dos o tres, fueron a un hotel y, al parecer, la administradora del hotel tenía vinculación con los de una banda, los secuestraron, se hizo una investigación, se demostró que habían asesinado a estos encuestadores. por cierto, de Morena, pero uno, el hijo de la señora de ayer, no aparece. Erick Ordoñez, Alerta Chiapas. Erick Ordoñez, al exem까요? Erick Ordoñez, Alerta Chiapas.